Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie que he denominado Falso Directo, en el que os voy a mostrar pequeños vídeos cortos de un minuto y medio, dos minutos, dos minutos y medio como mucho, pues un poco lo que hacemos en cada momento en la huerta y lo que está pasando en este instante. Y en este instante lo que está pasando es que tenemos aquí un auténtico regalo de la naturaleza, de nuestros frutales, que están llenos de flor y quería compartirlo con vosotros y con vosotras para que disfrutéis de este espectáculo. Aquí tenemos otro que también empieza a brotar, algunas temperaturas, los días más largos, bueno, pues esto ayuda a que los frutales empiecen a mostrar sus flores. Pues nada, no voy a decir nada más, solo voy a dejaros con la imagen que merece la pena y que lo disfrutéis. Hasta un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.